Buenas gente como están? Soy Matías 1.0 y hoy les traigo un nuevo video para que ustedes puedan verificar si se encuentran en zona de fibra para poder realizar la compra a través de la página web de Antel y poder así adquirir cualquiera de los servicios que seleccionaría la conexión en el caso de que tengan un servicio por cobre y quieran pasarse a un servicio por fibra, no se les estaría cobrando la conexión entonces vamos a ingresar aquí donde dice planes de internet y aquí vamos a consultar donde dice consulta de fibra en el botón derecho, en el botón, en el borde derecho debajo de donde dice que estás logueado o no y ahí vamos a colocar el número de teléfono, este es un número de teléfono al azar, consultamos y acá me dice que sí, que tu línea ya tiene una cobertura de fibra óptica y estos son los planes que tienen para nosotros gente, esto es una aplicación bastante útil para que nosotros podamos consultar sin tener que estar llamando al 123 o al asterisco 123 desde un celular de Antel, gratuitamente verdad, porque si llamamos un movistar desde un claro nos van a cobrar y por lo tanto para evitar estar dos horas en el teléfono realizando esto podemos ver si ya nos encontramos disponible para poder tener acceso a la fibra óptica de Antel y poder así adquirir uno de los servicios de manera online, digamos a través de la página o de la tienda web de Antel gente, más tips de la página de Antel que es indescifrable próximamente así que estén atentos, suscríbanse a mi canal y den manito para arriba un me gusta a este video